Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. En el día de hoy vamos a hacer un video que es continuación del video anterior. ¿Qué vimos en el video anterior? Trucos, ideas y muchos tips para lavar tu baño súper fácil, rapidito. Y lo más importante es que quede limpiecito, que de gusto entrar. Hoy vamos a limpiar, mejor dicho, vamos a lavar la cortina del baño. Y te vas a sorprender lo fácil, lo práctico y lo rapidito que es lavar esa cortina que a veces la miramos de reojo esperando que ella misma se lave solita. Vamos a desaparecerle el mugre, el moho. Esa mugre concentrada va a desaparecer hoy mismo de tu cortina de baño. Así que te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Dulce y Natural, donde te regalamos muchos trucos, ideas y muchos tips para que tu casa esté siempre como una tacita de plata. Y para que hagas y potencialices tus productos de aseo para limpiar tu casa y lavar tu ropa. Me presento, mi nombre es Sol y te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y cuando termines de ver este video, compárteselo a todas tus amigas y a todos tus amigos. Manos a la obra. Bueno mis amores y manos a la obra. Aquí estamos con el limpia todo, un producto que puedes hacer ahí mismo en tu casa. Ya tú sabes cómo hacerlo porque ya te dejé el video. Vas a ver lo maravilloso que es este producto para quitar las manchas de moho, para blanquear tu baño, para quitar la mugre más pesada. También sirve para limpiar las paredes de la cocina, esas paredes que están grasientas junto con el polvo, mejor dicho. Y para tu baño y para la cortina del baño, ni se diga. Ya muchas lo están probando y están encantadísimas de hacer el mejor limpia todo porque es un desengrasante blanqueador. Mira, aquí se lo estamos rociando a la cortina de baño por todas partes. Siempre comienza de arriba hacia abajo para que vaya mojándose, para que se vaya regando el limpia todo por toda la cortina. Esa parte de abajo que se pone horrible, aunque ustedes no crean, esta cortina estaba sucia. Pero como yo hago esto cada semana o cada 15 días, cuando apenas yo le veo que está comenzando a salir el moho, yo enseguida hago este proceso. Y vas a ver que de ahora en adelante tu cortina siempre va a parecer como si la acabaras de lavar. Mira lo que vamos a hacer. La recogemos. Mira. Y aquí en esta punta donde termina la cortina, también le vamos a echar limpia todo. Mira. Hay muchas maneras de lavar las cortinas de baño. Esta es una y no quiere decir que las demás no funcionen. Todas funcionan porque nosotras, las amas de casa, somos muy ingeniosas. Hay unas que las lavan en la lavadora, que las lavan a mano, en el suelo, mejor dicho. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle una bolsa y así la vamos a dejar por un buen rato. Yo voy a lavar el baño y ya ustedes vieron cómo lavé el baño de súper fácil. Este video de cómo lavar el baño rápidamente te lo voy a dejar aquí en la cajita de información porque esta es una serie de trucos, ideas y muchos tips para lavar tu baño súper fácil. Este es el segundo de la serie, cómo lavar tu cortina de baño y cómo preparar el limpia todo. Así que todo eso en la cajita de información. Mira, así lo vamos a dejar mientras que lavamos el baño. ¿Ya tuviste? Qué chévere, qué fácil. Y tu baño siempre va a estar como si estuviera recién lavadito. Tu cortina, las paredes del baño, el inodoro, el lavamanos, todo. Si tú no quieres lavar el baño, este proceso también lo puedes hacer en la mañana, solamente de la cortina y terminarla de lavar en la tarde. Eso para ablandarle la mugre, el moho y ahora vamos a lavarla. Bueno, vamos a usar esta esponja porque esta esponja no daña y eso sí, le va a remover todo el mugre, todo el moho. Y mira, yo pego la cortina en la pared sin necesidad de quitarla, eso sí, con mucho cuidado. Y no tengo que estarme agachando en el piso para lavarla. Ahí voy cogiendo por partes y la voy abriendo. Como si estuviéramos en el piso, pero está en la pared. Mira, le doy con la esponja y si es de repetir, de echarle más limpia a todo, lo puedes hacer. Y así toda tu cortina va a quedar bien lavadita, bien limpiecita. Y es que a veces cuando esa cortina está sucia y tú sientes que se te pega o que las rozas con tu brazo, ¡ay, Dios mío! Uno no quiere, mejor dicho. Pero de ahora en adelante eso va a ser cuestión del pasado. Tu cortina siempre va a estar como recién lavadita. Mira, aquí le estoy pasando un cepillo a la parte de abajo, esa parte donde termina la cortina que se pone horrorosa. Mira, estás viendo, analiza bien cómo pego o cómo pongo la cortina en la pared. Y no hay ningún pedacito de la cortina sin que la restriegue. Y esto fue antes de comenzar a lavar el baño. Aquí tengo esta manguerita y me ayudo con una taza. Estoy enjuagando la parte que queda hacia la ducha, porque no solamente lavo la parte que queda hacia afuera, no. Toda la cortina por ambos lados se lava. Y a esta agua tú puedes en un balde echar vinagre blanco y terminarla de enjuagar. Después que le hayas quitado todo el jabón, como estoy haciendo yo ahora. Pero esa parte no la mostré. Échale vinagre blanco a un balde de agua y mira lo que estoy haciendo yo. Ya le quité el jabón y por último le echo una agua de vinagre blanco. ¿Qué va a hacer esta agua de vinagre blanco? Si no tienes vinagre blanco, puedes echarle ácido cítrico, que el ácido cítrico también te ayuda a que no salga el moh. Puedes hacer un agua de limón, una agua con vinagre blanco o una agua con ácido cítrico y vas a ver cómo en tu baño no va a haber aparición de moh. Donde más creas que se acumula el moh, ahí echa un agua de limón, de vinagre o de ácido cítrico y me vas a echar un cuento. Y así quedó nuestra cortina de baño. ¿Qué tal te pareció lavarla de esta forma? Hay muchas, pero esta te la recomiendo. Vas a quedar encantada y se va a lavar súper, súper fácil. Si te gustó este video, regálame un dedito arriba. Recuerda compartirle este video a todas tus amigas y a todos tus amigos. Te deseo un feliz fin de semana y no se te olvide nunca la fe, la fe mueve montañas. Te deseo éxito y mucha prosperidad en todo en lo que estés emprendiendo. Te mando un abrazo bien, bien rompecostillas. ¡Chao!